Soy un hombre, rugiré, estás muy ciego si no lo ves Y me muero de hambre para pasto de animal Joder, mis tripas suenan fatal, ahora mismo iré a buscar Un doble whopper, hombre está genial Oh, sí, compa, he probado canapés, fifís Las hojas voy a dejar, este doble whopper me hace feliz Es todo para mí, me hincharé a comer como nadie Estoy hambriento, no voy a cambiar Voy a tragar esta burguesa, doble carne, no soy un pringán Estoy hambriento, no voy a cambiar Soy un hombre El doble whopper, come como un hombre, hombre